...sección de fútbol al día de Cemento Monterrey, la marca segura, porque traen un mensaje muy importante para toda la comunidad rayada, sobre todo la infantil. Correcto, don Robert. Claudia, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes. Señor... David Jasso, señor. David Jasso, qué gusto saludarlo. Igualmente. Qué milagro. Bienvenidos a esta su casa. Gracias. Gracias. Buenas tardes, don Robert. Muy buenas tardes. Buenas tardes al teleauditorio. Venimos a invitarlos a que asistan al evento del Día del Niño Rayado este próximo jueves 23 de abril en Parque Plaza Sésamo. Pasado mañana. Es correcto. Pasado mañana. Un evento que estamos institucionalizando en nuestro tercer año y bueno, venimos a invitar a todos los chiquitines rayados a que existan al partido del próximo... digo, perdón, al evento de los rayados. Traemos unos pases para regalar, 70 pases. Estaban doblando la antena y estaban estorbando a su voz y su voz no podía salir con claridad, pero ahí va bien, ¿verdad? Se oye bien ya, ¿no? Mencionaba que traíamos unos pases para que usted los regale aquí en su programa. Asistan este próximo jueves. Vamos a tener por tercer año el evento del Día del Niño Rayado. Nos preocupamos, nos preocupa mucho nuestra afición infantil y bueno, le estamos regalando este evento. En el evento estará todo el plantel. Tenemos dos formas de accesar al evento. Una es asistiendo a la tienda del club, comprando 250 pesos en artículos. Le regalan el pase para la firma de entrada al parque y le regalan el pase para la firma de autógrafos con el equipo. Ah, son dos boletos distintos. Comprando 250 pesos en la tienda. Y si ustedes no quieren comprar, bueno, pueden ir al parque ese día y con el jersey de rayado o cualquier camisa rayada que ustedes tengan, hemos conseguido un precio especial con el parque. Por solo ese día, vamos a vestirnos todos de rayados y la entrada costará 65 pesos. ¿Cualquier camisa rayada? Cualquier camisa, polo, tishir, jersey de cualquier año. Puede ser rayada rojo con blanco. Azul con blanco, celeste con blanco, morada. Rojo con blanco, rojo con blanco no. No, ni así. ¿Cualquier camisa rayada? No, rayada de los rayados de Monterrey. Rayada verde con blanco, así tampoco. Menos, ¿verdad? Menos. Rayada azul con blanco del Monterrey de cualquier época. Así es. Que llegue el niño con una camisa así. O el papá del niño que llegue con una camisa así. Es un precio especial para todos los rayados de corazón. Y el evento 65 de la guila. Pero si va a la tienda, a la tienda oficial y compra 250 pesos en artículos, le regalan los dos pases de entrada al parque para el niño y el papá. Ok. Y los dos pases de entrada para estar en la firma de autógrafos con el equipo. La firma de autógrafos es a las 5 de la tarde y las puertas del parque se abren a las 2.30 de la tarde. Entonces esperamos ahí recibir a toda nuestra familia rayada. ¿Cómo han sentido ustedes la reacción de la familia rayada si se ha extendido el gusto por el Monterrey entre los niños al tener ese tipo de eventos? Al acercarse el niño a veces con simpatía. No todos los niños son iguales. Hay algunos niños que les da un poquito de miedo o que se tiran para atrás, ¿verdad? Porque el papá lo fuerza. A lo mejor el papá lo fuerza de más. Ándale, ándale, ándale. Porque la foto, la foto hay bien. No sé. O la mamá. O la mamá. Y al niño lo hacen pasar por un momento un poquito pesado. O hay niños muy aventados que dicen, sí, se oye. A lo mejor le dicen al jugador inclusive alguna cosa, ¿no? Nos ha sorprendido mucho cómo hemos ido evolucionando en ese sentido. Tenemos cada vez en el estadio más familias, más niños. Cada vez en el barrial hay más familias y más niños. La respuesta que tuvimos el día que entrenamos en el estadio tecnológico fue maravillosa porque hubo mucha familia, muchos niños cerca de los jugadores. Y los jugadores también se sienten cerca de la afición. Y sobre todo es lo importante, donde ejercemos la responsabilidad social estando cerca de la comunidad y cerca de la comunidad infantil. Claro. Fíjese que el clásico América-Guadalajara, cambiando un poquito de tema, pero sobre lo mismo, lo que más me gustó a mí, aparte del fútbol y todo lo demás, es que cualquier toma de la cámara te decía que había jóvenes, jovencitas, jovencitos, gente muy menuda, gente muy alegre, gente muy vibrante, gente muy gritona, gente muy... pero no había agresión, no había... me gustó mucho eso. Entonces, la juventud como que desde abajo vienen los clubes sembrando el ascenso del cariño a los equipos de fútbol. Y creo que en eso seguimos siendo diferentes y únicos. Nuestra afición es... Ah, ya aventó usted la primer pedrada. Y únicos. Claro. O sea que Tigres no... No, no, me refiero a la sociedad de Reggio Montana en general. Ah, ok. A ambos equipos, a ambos clubes, por supuesto. Muy bien, muy bien. Este es nuestro tercer año, don Roda. Estamos muy contentos, nos ha ido muy bien. Esperamos a toda la gente, ya se repartieron 5 mil entradas en el partido anterior para niños. Entonces, toda esa gente que ya tiene su boleto, los esperamos, esperamos que asistan. Estamos muy contentos de seguir haciendo este tipo de eventos para la comunidad infantil. Como usted dice, el papá va sembrando en el hijo y se va haciendo una costumbre y una tradición que creemos que dure muchos años. Y como usted dice, el estadio es un estadio seguro, la familia, hemos cambiado los números ahí del número de asistentes al estadio donde la mujer y el niño cada vez va punteando más. De eso se trata, que al final de cuentas los esfuerzos de toda la gente de pantalón largo, los esfuerzos de los patrocinadores, se vean reflejados en que se va ascendiendo de alguna manera. Así es. El fútbol queda a cargo de entrenador y jugadores y eso, pues ya ustedes ya no tienen absolutamente... No tienen nada que ver, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. Los invitamos. En la firma de autógrafos estará presente todo el plantel del equipo. Esperamos ahí que nos quedan pocos boletos para la firma. Entonces, a que asistan, vayan a la tienda, adquieran sus artículos y en realidad hace números, pues la pura... Estamos regalándoles la entrada al parque porque se llevan los 250 pesos en artículos, los pases de entrada, la firma de autógrafos, pueden entrar a todas las atracciones del parque, a Acuamundo, en verdad va a ser un muy bonito evento y bueno, esperamos que toda la comunidad nos acompañe este próximo jueves. Excelente, extraordinario. Muy bien. Gracias, y dejamos ahí unos pases para que lo regalen entre su público. ¿Cómo no? Son 70 pases de entrada para que acudan al evento. Muy bien, con todo gusto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias y esperamos verlos ahí a todos. Muy bien, gracias. Les sugerimos a los papás que les pongan espinilleras a los niños, no vaya a ser que se necesiten en algún momento dado por alguna barridita ahí de alguien. Pausa comercial y retornamos. Cemento Monterrey, la marca segura, presentó.